La participación de cada uno de los estudiantes, motivando, encarnando los valores de nuestra cultura. La música, el arte, la danza deben siempre llevarse adelante. Seguidamente, será presente la institución educativa de Alcalero, con su danza, Los Negritos. La institución educativa, Los Negritos de Alcalero. La institución educativa, Los Negritos de Alcalero. Hace presente la institución educativa de Alcalero, con su danza, Los Negritos. Recibámonos con las palmas, palmas, por favor, para este bonito grupo de asante. La institución educativa, Los Negritos de Alcalero. Origen de esta lanza, se remonta al triunfo del segundo gobierno del mariscal Ramón Castilla, marquesado en la ciudad de Junín, desde donde promulgó la escuela, es importante, sabuliendo la esclavitud y anulando el tributo del indio. Antes de acontecimiento, Los Negritos, juntamente con los indios de Huánuco y Cerro de Pasco, recibieron estas noticias, con fiestas judiciosas, indiscriminadamente a la sesión de los instrumentos norteños y serranos, disfrazándose incluso con las mandas, pañuelones de las mitas andinas. Con las pómulas de Quiribachay, San Miguel, llega a ustedes la fiesta de las entradas en honor a San Miguel Arcángel. ¡A la CIA de Sotorino! ¡Año tras año! ¡Culpo de su cumbre, los pobladores de San Miguel! ¡Ale! ¡Culpo de su cumbre, los pobladores de San Miguel! ¡Ese turito! ¡Vaya la CIA! ¡Ale! ¡Las grabas el gozo y luego a llevarlo a la plaza! ¡Ale! ¡Tolero, torero, torero! ¡Ay! ¡Qué solo! ¡Esta solita! ¡Qué bonita! ¡Cómo se mueve! ¡Y que baile el mayor pomo! ¡Eeeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta yulzarita! ¡Ah! ¡Esta alegría que transmite el pueblo descendiente! ¡Ale! ¡Y la entrega de cintas! ¡Alelucio de la entrada del toro! ¡Alelucio de la entrada del toro! ¡Abre! ¡Ole! ¡Esta, la, la! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ole! ¡Vamos, campeadores! ¡Alelucio de la campana! ¡Bruặc, bravo, bravo! ¡Bruặc! ¡Alelucio de la campana! ¡Eh! ¡Brundo! ¡Y vamos, campeadores! ¡Vamos, campeadores! ¡Vamos, campeadores! ¡Vamos, campeadores! Y a sacar las entradas Y la muestra de las entradas A veces de todo, patas, bolas Y ese pasacalle Y vamos a demandar las entradas Con mucho dinero Son fieles y nos van a nuestra chicha de boda Y se vayan a bailar en las ruedas 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 Esa alegría, qué bonito, cómo se mueve, fiesta. ¡Vamos! 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 ¡Adiós, tu bendición! ¡Y nos vamos! ¡Esta es la batería de los choros! ¡Y que baile el arcánico! ¡San Miguel Corazón! Y hasta el próximo año que esta de las entradas siempre transcutiendo a sus costumbres tradicionales que se hacía un futuro ¡No regalizadas!